Hace ya siete años en el acta número 55 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de Tepatitlán, celebrada un día 13 de julio del año 2005, se estableció un reglamento donde queda establecida la protección animal mediante leyes, misma que deja señalado como prohibido el maltrato a los animales y se instituyen las multas a amortizar. Dicho reglamento, que se puede consultar en la página de internet del ayuntamiento de Tepatitlán, establece cuatro ejes principales, proteger la vida y el crecimiento de los animales, favorecer el respeto y buen trato de estos seres, erradicar y sancionar los actos de crueldad, así como promover la cultura ambiental, inculcando actitudes responsables y humanitarias hacia los animales. Pero al parecer el paso de las administraciones hizo que el reglamento se fuera dejando en el olvido, al punto de verse delegadas las responsabilidades a diferentes dependencias municipales, la última, la dependencia de ecología como la última responsable del tema. Los animales en situación de calle no son únicamente el problema de dependencias y autoridades municipales, sino que es el resultado de una evidente falta de cultura ecológica y respeto por la vida animal de toda la sociedad tepatitlense. La situación presentada la noche de ayer en este noticiero no fue para evidenciar a autoridades o ciudadanos. Una cacería de brujas no terminará con un problema que acarreamos todos. El maltrato animal, ya sea por negligencia o por asesinato malicioso, es reprobable en todas las latitudes del mundo. Tepatitlán no tiene por qué ser excepción. No deleguemos responsabilidades a las autoridades, si podemos comenzar desde nuestra propia casa. Creo fielmente en que cada acto bondadoso que hagamos por los seres que nos rodean, sean humanos o no, se refleja en nuestra naturaleza buena o mala. No desconfío de los perros, ni de los gatos, ni de las aves, ni de los peces, pero sí desconfío de las personas que los rodean. Desconfío en demasía de las personas que, para divertirse, dañan en forma dolosa a estos seres. Y de las miles de moralejas aplicables a este problema social, educativo y ecológico, solo resta decir que no hagan nada en otros, que no quieran para sí mismos. Para Central Noticias, Cintia Gómez.